En el ciclo del foro regional de corrupción en Colombia, la peor forma de violencia, organizado por la revista Semana en la capital araucana, en su intervención el Contralor General de la República en Arauca, dio a conocer tres contratos que están en la lupa de esta entidad. Tenemos el caso de la planta de potabilización en el municipio de Arauca, la cual está por más de 10 mil millones de pesos, ya se aperturó, estamos en etapa aprobatoria, existen tres procesos que son álgidos para el departamento, como son los dos contratos de la nueva torre del hospital San Vicente, por más de 20 mil millones los dos, y tenemos la vía Matapalito-Caracol que suma más de 35 mil millones de pesos ese hallazgo. Y así sucesivamente están en trámite también, como IP, el proceso de la doble calzada que ha sido tan cuestionado. Al foro, lamentablemente, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y la Vicecontralora General de la República no pudieron asistir por cambio de agenda a última hora.